En el marco del programa Desarrollarte, hoy se desarrolla en la localidad de Centro Forestal una serie de talleres. Sobre este tema nos brinda detalles la directora de Cultura, la profesora Magali Valdés. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, bueno, estos talleres se van a presentar, como vos mismo lo dijiste, en Forestal, a 7 kilómetros de la ciudad de Palpalá, por ahí el que no sabe. Tenemos talleristas que vienen, talleristas, tutores, los capacitadores que vienen de Buenos Aires. Acompañando este programa que se llama Desarrollarte, que consiste en trabajar con chicos de 18 años hasta los 29 años, que tengan que ver con arte, todo lo que sea arte. ¿Pero va a esta convocatoria? Sí, la verdad que, bueno, por ahí uno subestima a los jóvenes, dice que los jóvenes están perdidos, nada que ver, hay que apostar a los jóvenes, hay que darle ala a los jóvenes que puedan soñar, que puedan romper sus límites. Así que, bueno, la idea es que todos nuestros jóvenes estén acá, tratando de desarrollar los sueños que justamente tenemos gente especializada para eso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina, trabajo en la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Y venimos desde allá con este programa para todos los jujeños, para todos los jóvenes que quieran desarrollarse en el arte o con algún emprendimiento. Detrás de todo esto hay un objetivo, ¿cuál es? Que los jóvenes puedan alcanzar sus sueños, que puedan desarrollar esas, no sé, inquietudes que tengan, tanto de un emprendimiento ya sea productivo, ya sea, no sé, algo sencillo o algún sueño más ambicioso que tenga que ver con el desarrollo para mejorar la ciudad, para mejorar su entorno. Y también desarrollos artísticos, culturales, nada, todo eso, que tengan acá una posibilidad de formación, después un seguimiento de esos proyectos que van a armar y finalmente la posibilidad de recibir la financiación para llevar a cabo esos proyectos y desarrollarlos concretamente, ¿no? Esto tiene premio, ¿cómo es el diagrama? Sí, la idea es que todos los proyectos reciban una ayuda económica que tenga que ver con lo que necesiten para su proyecto. Si alguien de música, por ejemplo, necesita grabar el disco, bueno, ayudarlos a financiación para que ese disco sea posible o si necesitan un instrumento o en el caso de algún emprendimiento, alguna máquina, materia prima, para los de teatro, escenografías, no sé, lo que sea que necesiten realmente no es algo enlatado, que viene un mismo premio para todos, sino que va a depender de las necesidades y de la propuesta de los mismos jóvenes. Bueno, estamos con la Presidenta del Consejo Deliberante, Noemi Chauque, a cargo de la Intendencia. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto a este programa que hoy se inicia acá en la ciudad? Sí, la verdad que estamos muy contentos al iniciar, bueno, esta etapa, como vos lo decías, este programa que se va a lanzar acá en Palpalá, y bueno, por elegirnos la nación a nosotros y también por trabajar en forma conjunta, ¿no?, tanto provincia, nación y municipio. Bueno, yo creo que este programa es fundamental e importante para nuestros jóvenes, ya que les brindamos las herramientas necesarias para que ellos puedan, en los diferentes campos que ellos tengan en la música, en la pintura, en las artes, ellos puedan también acogerse a las herramientas y bueno, van a ser capacitados por gentes profesionales, artistas nacionales reconocidos, y bueno, nosotros acá desde Palpalá y desde esta Intendencia, darles la bienvenida a todos los jóvenes que se acerquen, que la capacitación va a ser entre hoy y mañana, y cabe decir que también los colectivos para acá, para el traslado, es gratuito, y bueno, esperamos que se lleguen en el día de hoy, si no pueden, mañana también, que va a ser todo el día. Cabe destacar que los cursos también serán entregados con certificados y bueno, y premio a aquellos jóvenes que se destaquen, ¿no? Bueno, por otro lado, también es como una forma de que la gente conozca nuestro lugar, en este caso no centralizar todo en el centro cívico, sino también salir al interior. Sí, así es, por eso hemos elegido Forestal, que bueno, que si bien es cierto, tiene toda la infraestructura, el lugar también, como vos lo decís, o sea, está muy descuidado, pero con esto nosotros queremos realzar, que Palpalá también tiene lugares bonitos para conocer, y bueno, y agradecer también a la gente de Nación, que ha puesto sus ojos acá en Palpalá especialmente. Dio inicio el programa Desarrollarte, estamos justamente con Roxana Meló, ella es jefa de actividades culturales y eventos, y nos va a comentar cómo se va a desarrollar este programa. Estamos muy contentos, en primer lugar, porque la convocatoria fue muy grande, se va a desarrollar ahora con las distintas disciplinas que se han acordado que se van a dictar, que son artes visuales, audiovisuales, artes escénicas, letras, música, y por supuesto la rama de emprendedurismo, que es lo que abarca regionalismo, sustentabilidad e innovación. ¿Por qué se eligió Centro Forestal? Se eligió Centro Forestal en principal porque desde Nación nos venía un pedido, que era que concentremos ocho lugares para ocho talleristas muy talentosos. Entonces pensamos en Forestal para reactivar la zona, y de paso para que haya una armonía entre talleristas y los chicos puedan conocerse entre sí, y de esa manera lograr que el proyecto que tengan en mente sea más fructífero. ¿A partir de qué hora va a comenzar mañana sábado? Mañana sábado a partir de las 11, acá en el Centro Forestal, pero los colectivos van a estar saliendo del Centro Cívico a partir de las 10 de la mañana, así que los vamos a estar esperando a todos los chicos que quieran tomar estos talleres y de paso enriquecerse en distintos saberes.